equipo que nos grave para darle la bienvenida a nuestro amigo, nuestro querido emprendedor serial, Mauricio García, quien hoy pues está en una locación, está en un lugar muy en específico. ¿Desde dónde nos reportas, querido Mauricio? Hola, Toño, buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad, como siempre, nosotros seguimos en esta cruzada de empoderamiento financiero. Hoy nos encontramos en Atlanta, justo acabamos de terminar una conferencia de esas que impartimos en México, que vamos a ir a Chicago, si Dios nos da licencia, para hablar con la gente. Tenemos personas que están desde Miami, originarias de Venezuela, que están hoy aquí para aprender más sobre cómo funciona el dinero y después llevarlo y compartirlo. Estamos sin censura. Ahí tenemos hermanos, así que tenemos las Naciones Unidas, ¿no? Tenemos gente de todo tipo que vienen acá, también más compañeros de Venezuela, que vienen desde la Florida, para trabajar con nosotros. Y lo que estamos haciendo, la razón de compartirles un poquito de qué es lo que está pasando aquí es porque quiero que las personas que nos escuchan por medio de Sin Censura participen en estos eventos de educación financiera que estamos realizando. Incluso tenemos a un rapero conocido que se llama Waka Flaka. No sé si... Bueno, algunos que puedan conocer al gran rapero Waka Flaka que seguramente lo conocen por aquí, que hoy ha cambiado él de hacer rap a promover mucha educación financiera a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Entonces, la invitación es la misma. El día de mañana tenemos tanto virtualmente una conferencia como seguramente estarían llegando cerca de 250 personas aquí para llevarse lo que vamos a mostrarles, cómo funciona el dinero, qué es lo que se puede hacer para incrementar también los ingresos, porque creo que es lo que a la gente le impacta todos los días, ¿no? Ya lo he dicho varias veces que seguramente lo que les preocupa en las noches, los que no nos deja dormir en ocasiones, es que a lo mejor no alcanza el dinero o tenemos algún problema que puede resolver con dinero. Entonces, esa es la cruzada en la que estamos, que la gente sepa cómo proteger el dinero y crecerlo, pero al mismo tiempo encuentre de dónde y cómo puede agregar valor adicional a un mercado que lo va a recompensar con mayores ingresos. A veces teniendo un trabajo nada más de 9 a 5 no es suficiente, hoy tenemos que aprender a desarrollar una nueva habilidad para crecer y mucha de la gente que está aquí justamente ha hecho esto, Toño, para despedirme. Tenemos compañeros aquí de Michoacán, como Rafael, de tanto su vida como la mía, pues ha cambiado gracias a lo que hemos aprendido sobre finanzas y cómo agregar un valor adicional al mercado y esa es la invitación, que la gente pueda ir a garciamauricio.com, vea que esto es un movimiento, que no soy solamente yo, sino que hay toda una cruzada dentro de esto que estamos haciendo para que se puedan integrar y seguramente puedan cambiar su vida también como lo ha hecho para mí. Así que Toño, por la oportunidad, como siempre, muchas gracias y pues bueno, ya les seguiré reportando a lo largo de las próximas semanas que estamos haciendo por todo México, Estados Unidos y Canadá. A todos un abrazo, gracias nuevamente. Gracias al queridísimo Mauricio García hasta allá, hasta Atlanta, Georgia, desde donde está reportándonos con esta esta muy interesante pues cumbre que está realizando. Acuérdese, mañana 18 de febrero habrá una conferencia virtual completamente gratuita. Para mayor información, vaya a www.garciamauricio.com. Muchas, muchas gracias, querido Mauricio. A ti, Toño. Bye, bye. Ahí lo tiene usted. Y le pido al equipo que nos grabe.